Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto Que por tus hijos vives implorando, en ti madrecita vivimos pensando Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres, venimos a darte, perfuma a las flores, para saludarte Si estás escuchando, podrás alenarte, que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María, no hayan quedarte, se sienten dichosos al felicitarte